Porque me hace una puntualización muy importante un amigo vía texto en estos momentos. Te has preguntado a quién no le conviene que salga Israel Vallarta, quién es la mano que está detrás deteniendo que se abra esa puerta de la prisión. Y te lo pregunto porque el presidente, a planteamiento expreso de tu servidor, hace una semana, el lunes pasado, cuando le dije, no es momento de pedir a la fiscalía que se desista. Y me dijo, si ya están los elementos, le vamos a pedir a la fiscalía que se desista. Lo que no hay es voluntad, dice el presidente, de muchos funcionarios. No me quiso dar nombres el presidente, pero dice, si hubiera voluntad, esto se resolvería en 24 horas. Yo no sé cuándo fue la primera vez que nos conocimos cuando te entrevisté, porque te he entrevistado en muchas ocasiones, Guadalupe, pero tenemos años de encontrarnos. Y sé que tienes la convicción de que no vas a descansar como hermana hasta que Israel salga. Yo te pregunto, te has puesto a pensar ahora con el documental y entendiendo que el presidente tiene la voluntad de incluso, si están los elementos de que la fiscalía se desista, ¿quién no quiere que salga Israel de la cárcel? Ay, se me va a preguntar, ahora estoy de los 64 mil millones de pesos, ¿no? Porque yo pienso que son muchos. Como que es una gran, ¿qué te puedo decir?, una cofradía ahí donde dicen que Israel no sale porque existe demasiado odio. Eso es lo que yo pienso contra Israel y contra Florence, porque aún de que ella ya está en libertad, siguen diciendo que ella es secuestradora y que ella no se fue inocente, sino se fue porque, por las violaciones, pero, pues no es cierto, ella se fue inocente. Nunca pudieron probar que ella fuera culpable. Mientras que no te pueden probar, es lo que te digo, te dejan ahí las pruebas y tú das, tú hazte bolas, tú, como quiera, tú prueba que tú no eres. Entonces, ¿de dónde tú sacas las pruebas cuando hay un señalamiento directo de secuestro que no te lo quita nadie? Así duro haya sido, así basta con que alguien venga y te señale con eso. Entonces, nosotros sabíamos de antemano que iban a ser, a nivel de enfermo, mínimo 10 años para que él esté en prisión para poder que salga, pero tenemos que aportar pruebas y eso no garantiza que él salga. Y así fue, ella lleva 17. ¿Quién está detrás de todo esto? Creo que son muchas personas que están incrustadas ahí y que, por ejemplo, y gente, pues, que no tiene nada que ver, ni siquiera, pero bueno, por lo que sabemos y todo eso, pues sí, es este personaje siniestro de la comunidad judía, que además es un cine. Margolis. Y que viene diciendo que, pues, prácticamente él organizó todo junto con la Policía Federal y con conocimiento de, yo no sé si del presidente Calderón en aquel tiempo, pero pues, yo creo que sí tiene, tenía conocimiento, por lo menos, de lo que se hacía. ¿Qué nivel de responsabilidad le achacas a Felipe Calderón en el caso de...